No sé si es una obra de arte, un tanto realista, un furgón Suzuki-Carrie, Dago Wetter. Es la ventaja de este fondo que hace de la media, caca con huevos. Aparentemente, el juego de Wetter, el huevo, se dieron por alto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!